De toda esta gente que anda muy, digamos, muy fuera de sí, muy fuera de sí, esa es la palabra correcta. Andan fuera de sí, andan en estado de una locura abismal, que cada vez que hablan lo único que hacen es escarbarle más de fondo en el abismo que se están metiendo. Siguen sin entender por qué este 2 de junio pasado les metieron una patisa, bueno, les metimos una patisa increíble que ya sabíamos que iba a suceder, no sabíamos de qué tamaño, pues fue contundente al grado que siguen siendo contradictorios a la hora que son entrevistados en los medios de comunicación. Y todos los días y a todas horas tienen el micrófono ahí puestos, cosa contraria que no lo tienen el gobierno del día de hoy, pero todo el día y en todos los noticieros. Esta señora es entrevistada junto con otros personajes, pero qué bueno, porque lo único que nos dicen, nos anuncian es la inoperancia y la ineptitud y el desconocimiento de la sociedad que tienen de México. Siguen empecinados en que la situación de haber perdido rotundamente es por las ayudas sociales, siguen locos en eso. Ese es un factor muy grande, pero no es el determinante nada más por la ayuda. Lo ven como compra de voto, no lo ven como un sentido humanístico. Para ellos es un gasto, es tirar el dinero. Para nosotros que tenemos un poquito de amor y hermandad es invertir en alguien que tiene una necesidad. Ellos no lo ven así, pero mire, vamos a escuchar para que vea que sigue en Terriza. Si no votas por tal partido, pues te van a quitar lo poco que tienes. Eso lo vivimos en los años 80. Pero en los años 80 la gente votaba a fuerzas por el PRI y hoy salieron a votar bien contentos por Moreno, al parecer. No se ven contentos. Yo no vi... 36 millones de votos. Pero no se ven contentos. ¿No los ves contentos? A ver. ¿Está bien? Ay, soy chico. O sea, tú ves los mítines que yo tenía donde la gente iba voluntariamente y eran de una alegría tremenda. Y los mítines de allá eran pues donde te llevaban, porque tienes un apoyo social, pero no ibas feliz. Por eso el voto oculto es muy raro, porque la gente no decía que iba a votar por Morena, le daba un poco de pena. ¿Y por qué le daba pena? Pues porque no hay medicinas, porque hay una inseguridad brutal, porque hay un abandono al campo. Pero... Fíjese, nada más este... O nos quiere mentir, o no conoce el Instituto Mexicano del Seguro Social, o no conoce el Issste. Bueno, para ejemplo, basta un botón. Mi madre se encuentra internada ahorita en el Issste. Jamás de cuatro internamientos que ha tenido en los últimos dos meses, cinco internamientos de... Bastantitos días, ¿eh? Bastantes días. Ahorita tiene cuatro días ahí, mi señora madre, que le mando un saludo aquí desde el búnker de conexión. Que la quiero y la amo mucho. Que amor con amor se paga, madre. Aquí trabajando. Nunca nos han pedido una medicina para ingresarla al Issste. Todo ha habido en ese lugar. Mi madre jubilada, maestra, derechohabiente del Issste, nunca nos han dicho, tráiganle esto. Todo hay. Medicinas, doctores, y una eficiencia que usted no se imagina, ¿eh? Un cuidado que usted no se imagina. Claro que debe de haber ciertas deficiencias en algún lugar, pero no de medicinas. Pero estos señores no conocen el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se quedaron con lo que sucedió hace seis años, cuando la gente que patrocina estos personajes, entre ellos el Roberto Madrazo, el señor este, el Capu Dituti de allá de Sonora, este... Ah, ya se me fue el nombre, eh... Don Beltrone. Don Beltrone. Que ahora va a ser senador o diputado por ahí. Hipólito, pronta recuperación para tu madre, salud. Claro que sí. Estamos luchando con todo y la jefa le anda poniendo, pero con todo que no te imaginas. Un abrazo a mi madre, Elvira Pérez. Allá está liste. Un abrazo. Se batalló, se batalló. Pero luego ya salió Marcelo Ebrard, recuerda usted muy bien, a través de medicinas de todo el mundo. Y ahorita, mire, está casi todo lleno. No el cuadro básico. El cuadro básico ya es todo. Eso que los niños con cáncer no tienen medicinas es puro cuento. Se imagina que de veras no tuvieran, anduvieran en las calles protestando. Pero estos sinvergüenzas todavía viven en el pasado. No viven en el presente. Por eso están de risa. Por eso perdieron. Pero no entienden que no entienden. Porque la gente que hoy va al Instituto Mexicano del Seguro Social ve el cambio. Claro, el rotundo cambio todavía no se ha podido dar. Todavía hay deficiencias. Pero ya ven un cambio. Vean los de la Guardia Nacional en cada una de las salidas. ¿Qué creen que están haciendo ahí? Cuidando que no se roben las medicinas y los instrumentos y que la gente entre a tiempo y salga a tiempo. Porque antes era un Sodoma y Gomorra en muchos de esos lugares. ¿Por qué no hay medicinas? ¿Por qué hay una inseguridad brutal? ¿Por qué hay un abandono al campo? Inseguridad brutal en Guanajuato, señora. Y usted nunca habla de Guanajuato. Parte de Querétaro. Parte de Aguascalientes allí. En el Bajío. Pero usted nunca habla de eso. ¿Y quién dejó la inseguridad en Michoacán? Que hoy ya no es noticia como antes. Oiga, es raro Michoacán. La situación no está al 100. Pero si recuerda usted muy bien que cuando estaba el gobernador anterior, el señor Sibloana Urioles, era también un Sodoma y Gomorra. Y han bajado mucho por aquel lado. Donde no bajas en Guanajuato. Donde no bajas en Chihuahua. Hay puntitos por ahí. Parte de Frenillo Zacatecas. Ahí nada más, no todos Zacatecas. Pero el 95 o el 96% de México estamos en calma, en tranquilidad. ¿De qué inseguridad habla? De ciertos puntos, cinco puntos que hay en la región de México nada más. Por eso quiere llamar todo. Inseguridad brutal. Porque hay un abandono al campo. Porque la gente sabe que las cosas no están bien. Lo sabe. Porque tampoco... Pero dice, esto es seguro. Lo otro es una utopía. Y lo otro, que es una utopía, un sueño, son ellos. Yo vi esa felicidad, con todo respeto, que yo vi cuando ganó AMLO. Es más, ayer un cuate me gritó, arriba AMLO. No me gritó, arriba Claudia. AMLO es Claudia. Claudia es AMLO. Así de sencillo. Somos un grupo de personas transformadores. La transformación se llama transformación. No se llama obrador. Somos parte de un movimiento obradorista, sí. Metidos en una transformación. Donde Claudia es parte de la transformación. Noroña. Quebrar. Monreal. Aunque se portaron un tiempo mal. Valga la rima por ahí. Pero, pues estamos muchos en esta transformación. Tenemos a las grandes, Julieta Ramírez. A las grandes legisladoras, Julieta Ramírez. A Andrea. Tenemos allá por, en el estado de Chihuahua. Andrea Chávez. Tenemos a infinidad. Tenemos al gran García, Hamlet García Almaguer. Excelente. Tenemos al canijo que nos defiende mucho en el INE por ahí. A este Sergio y Luna. Sergio Luna. Ah, ya se me fue el otro apellido. Por ahí. Bueno, Sergio Luna. En esto. Ah, bueno. Se me fue el segundo apellido de él. Pero, oiga. La transformación. Somos todo un equipo. Y toda la gente que está aquí. Mira, aquí está Lucho Soler. José Caro, Israel Esteban, Imelda Hernández, Sara Aguilar, Monique 68, Cornelio Perdomo Pérez, Huasteco, Rosa Isela, Cándido Rami. O sea, la transformación. Somos 36 millones de mexicanos que votamos. Añádale los que no fueron a votar y están con la transformación. Añádale los jóvenes que no pueden votar y que están con la transformación. Porque les llega una beca, porque les llegan jóvenes construyendo futuro, porque trabajan en Sembrando Vidas, porque a su abuelito le llega una ayuda social, porque su mamá se ha beneficiado, porque su hermano. Hipólito Aventurero, ocupamos un gobierno que trabaje. No importa el color, es correcto. Así que esta es una transformación. Así que sígale por ahí. Que no estamos contentos, señora Xochitl. Ay, mi Xochitl Galvez. Entonces, sigue dando de qué hablar por allá, mientras no entiendan que se debe atender a la gente de México y que son las mayorías y sobre todo las más necesitadas. O yo pregunto, yo pregunto. En la misma familia de señora Xochitl. Si su hija, si su hija se comporta de una manera adecuada que aparentemente le hemos visto así. Y tiene un hijo irreverente. Y ya lo vimos en diferentes videos, que es una persona que interrumpe las normas de la buena convivencia. ¿A quién le va a poner más atención? ¿A los dos? ¿La misma atención? ¿O al que lo necesita? ¿Quién lo necesita? ¿A su hijo? Ya lo hemos visto. Alza el que le debe poner más atención. Igual es en la sociedad mexicana. ¿A quién le va a poner más atención? Al que lo necesita. ¿Quién lo necesita? La gente desprotegida. La gente, como dijo por ahí Don Pepe Mujica. A los desheredados de este país. A ellos. Igual que en su familia. Su hijo es el que necesita más atención que su hija, según las evidencias que hemos tenido hasta el día de hoy. Digo, hasta en familia sucede eso. ¿Por qué no va a suceder en la familia mexicana? Bueno, sencillito, pero hágalos entender a estos. Ya, póngale usted el nombre, porque me hacen enojar y luego ando ahí de altanero, me dicen.